La gente sabe que yo no doy gracia a verme Tengo como que el corazón te sabe Entonces si yo, tú y yo, te amo enseñarte Tienes que ser duro, no, no, no Tienes que ser duro, no, no Tienes que ser duro, no, 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 no Comence plica DeFlow es la celulita Dime que la ronquia La gente sabe que yo no doy gracia a verme Tengo como que el corazón te sabe Es todo sencillo, tú y yo Deja más enseñarte Tienes que ser duro, no, no Lento tienes que hacerlo lento Lento tienes que hacerlo lento Lento Coloco la mano arriba Coloco la mano arriba Coloco la mano arriba Tienes que hacerlo lento Lento tienes que hacerlo lento Lento Quien es que hacerlo? Lento 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Sinle Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Suscríbete al canal!